Me parece, mi querido Julián, a ver y escuchar a Nacho Mier, el coordinador de los diputados de Morena, hablar de esta sanción por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Este es el video que circula, Ignacio Mier, desde sus redes sociales. Que acaba de establecer una sentencia en la sala especializada del Poder Judicial de la Federación, donde sentencian por violencia política institucional al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a Claudia Sheinbaum y a mí, por haber dicho que son traidores a la patria las diputadas y diputados del movimiento social, del PRD, del PAN y del PRI, que votaron en contra de recuperar la industria eléctrica para México. Lo reitero, son traidores a la patria y malos mexicanos, todos aquellos, funcionarios públicos, legisladores, que no piensan en el interés de México y de las mexicanas y mexicanas. Un saludo, me voy a defender y no me voy a dejar. Bueno, pues ahí está lo que circula Ignacio Mier, que es básicamente lo que hemos dicho nosotros, que llega a un punto ridículo, pero...